Buscando minimizar el daño recta Villanueva Castiga la bola por el izquierdo, se va, se va Y esta también se fue Honrón de Villanueva que le da un tremendo colchón a los yaquis Honrón 6 para Villanueva Que regreso de la INAV, que si está malo de las costillas Pues no parece, tremendo palo Honrón número 6, de línea la sacó Castro primero, el pelotero de Liga Mayor Y ahora Villanueva que está en la antesala de Grandes Ligas Se está quedando alto Jorge Reyes, pagó el precio Chepe Gran contacto aquí de Villanueva, no falla ese picheo Que se quede en buena zona y de línea la saca por el F-Center Batazo de gente grande, el de Daniel Castro Este de Villanueva, aprovechando muy bien Como mencionabas, esos envíos que se quedan alto Y en este nivel pagas el precio cuando te quedas alto Y en buena zona, en la zona de Strike Pagas el precio Y lo que está aconteciendo con Jorge Reyes Que esto ha sido la historia de Jorge Reyes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!